Te identifica como una persona de extrema derecha. ¿Tú cómo te identifica? Como una persona de sentido común. Una persona que ve las cosas desde la perspectiva que la ve cualquier ciudadano. Y que quiero que las cosas se hagan bien. A mí me dicen, oiga, es que usted es xenófobo. No, yo soy hijo de inmigrante. Lo único que yo digo es que en Chile nosotros tenemos que enfrentar la inmigración ilegal. Si yo, cuando alguien llega a mi casa, quiero que entre por la puerta, no por la ventana. Y eso no es ser extremista. Yo digo, oiga, achiquemos el Estado. Hagámoslo eficiente, austero. Entonces me dicen, no, usted quiere combatir a todos los funcionarios públicos. No, a los que lo hacen mal. O sea, yo claro, digo, los 37 mil que se quedaron con los 500 mil pesos del bono, deberían salir del Estado. Pero en Chile nadie quiere incomodar a nadie. Pero si tú hicieras un continuo entre la derecha y la izquierda. Donde en la derecha el partido que conocíamos más de derecha era la UDI. Y el partido que conocíamos más de izquierda era el Partido Comunista. Hoy día seguramente se pelea codo a codo con el Frente Amplio. ¿Tú estás a la derecha de la UDI? Es que esos son los conceptos antiguos. Sí, yo sé que es un concepto antiguo. Hoy día hay una línea de división. Yo me mantengo en la derecha. En la derecha el sentido común. En la derecha que cuida los principios y valores que nos han dejado progresar. Pero tú estás de acuerdo conmigo que la caricatura que se hace es José Antonio Kass, Bolsonaro, Trump. O sea, te meten en un mismo canasto. Sí, me encantaría tener la plata de Trump, el físico de Bolsonaro. El físico no, no te tiría el suelo. No, no, pero yo mándame a hacer 50 flexiones. Porque el otro parece, el otro era militar. Yo, claro, tengo como el músculo del vampiro. Oye, pero ¿esa caricatura tiene que ver a lo mejor con tu pasado familiar? No, tiene que ver con que yo enfrento las situaciones. Yo no soy el tipo que por caerte bien no te va a decir las cosas que estás haciendo mal. Entonces, en la campaña presidencial, yo le decía a Sebastián Piñera, mira, esto me parece mal. Y se lo he seguido diciendo, a través de los medios, porque nunca he tenido el gusto de que me invite a tomarme un cafecito, aunque sea cargado a la moneda. Yo le sigo diciendo las cosas. Usted prometió achicar al Estado, no lo hizo. Usted prometió combatir el terrorismo, no lo hizo. Usted prometió bajar los impuestos, no lo hizo. Usted prometió cuidar y respaldar o promover la familia, no lo hizo. Bueno, y cuando uno empieza a decir esas cosas, al otro le cae mal. Perdón, el día que perdiste la presidencial, fuiste de las primeras personas que fue a darle todo su apoyo y no puso condiciones. Hubo otros candidatos de centro derecha que iban a apoyarlo, siempre y cuando hicieran tales y cuales cosas. Tú le diste su apoyo incondicional. Nunca te ha invitado a tomarte un café a la moneda, ¿no? O sea, yo he ido a la moneda... Presidente, revise las encuestas. A lo mejor por eso que está bajando en las encuestas. Se está perdiendo la gente que lo apoyó. De repente es bueno darse cuenta de eso. Además que yo a lo más puedo ir a comentarle lo que yo veo. Entonces, yo nunca lo entendí. Porque yo no quiero ir a imponer cosas. Yo quiero ir a decirle, mire, yo veo esto. Usted verá lo que hace. Pero claramente es mejor poder decírselo en persona a alguien que si no te escuchan, tenés que empezar a decírselo por los medios. Yo después de eso he hablado solamente dos veces con él. Uno, porque me autoinvité a una exposición de Fukuyama en La Moneda, porque no alcancé a ir a verlo a otra presentación. Entonces le escribí al ministro Blumen en esa época, a la ministra Rubilar. Dije, oye, me interesaría conocer a Fukuyama. ¿Me podrían invitar a La Moneda? Le preguntaron a todos los asesores de hoy por haber. Y al final dijeron que sí. Esa vez entré a La Moneda y me encontré con el presidente a esta distancia. Y con la primera dama también. Que había hablado en términos muy duros respecto de mí en el Mercurio. Entonces me dice, oiga, mire, lo que dije es en verdad, lo dije, pero no quería decirlo así. Ah, bueno, muchas gracias por la aclaración. Y después nada más. Y después una llamada por teléfono, después del 18 de octubre, porque le planteé que quería hablar con él urgente. Y fue el día después de que él dijo que estábamos en guerra. ¿Tú sientes que Piñera ha abandonado a su gente? ¿Tú sientes que del 55% que sacó y tiene un 30%, o sea, un 20%, cercano al 20%, ese 35% lo perdió de su gente? Sí, total. Esa gente no ha pasado a la izquierda. Él se comprometió con las víctimas de la Araucanía para combatir el terrorismo. Y no lo hizo. O sea, abandonó a esas personas. Él se comprometió y se hizo un evento, y encuentro muy grande con el mundo cristiano evangélico. Que lo apoyó, realmente, porque ellos iban por los valores, no por los colores. Y los abandonó. Después se hizo una reunión muy amplia, donde él no participó, pero sí participó su ministro del Interior y su actual subsecretario del Interior, Gali, junto con Chadwick, con todo el mundo militar en retiro. Por segunda vez, porque ya lo había hecho en la primera campaña, en el Club Español, todos aplaudían de pie lo que él había dicho, que no era nada fuera de la ley. Bueno, y aquí se buscó una segunda oportunidad de encuentro. Que la gestioné, traté de ayudar yo, también Francisco Echaguán. Gestionamos esa reunión. Y los abandonó. Sí, la cantidad de personas que se han muerto, adultos mayores, en Punta Peuco. Es una cosa impresionante. Entonces, ¿dónde está lo humanitario? Porque hasta el juez Garzón ha dicho que nadie merece morir en la cárcel. Y eso para mí es inexplicable.